Apaga las luces. Si hay un lugar en la casa, que sea tenebroso durante el día y durante la noche, ese es, sin duda alguna, el sótano. No, ya hice un top sobre estos sitios hace más de un año y hoy quise hacer la segunda parte. En este video verás grabaciones que dicen captar sucesos paranormales en lugares tan oscuros y cerrados como lo son los sótanos. La decisión de creer si son falsos o no está en tus manos. Así que te pregunto, ¿estás listo? Hoy se representa cinco cosas atesadoras captadas en sótanos. ¿Hola? Número cinco. ¡Oh, Dios mío! Abrimos las puertas de este top con un video que ya tiene tiempo de ser publicado en internet. Se trata de una grabación hecha en una casa, supuestamente embrujada, en Chile. Un grupo de personas se adentraron al lugar y al llegar al sótano, la cámara logró captar algo que nadie vio hasta que revisaron las imágenes. El supuesto fantasma de una niña, observa. Se ve que da unos pasos, se ve como que lleva un zapato, un chaleco en el brazo. No, ¿el matías pasó por acá? ¿Hola? Número cuatro. ¡Oh, Dios mío! Este video es interesante debido a que no hay muchos detalles sobre el mismo. Fue publicado en YouTube el año 2017 con el título de Fantasma en sótano. Así de simple y sin más información. Lo que se muestra en la grabación es lo siguiente. Fantasma en la grabación es lo siguiente. ¡Gracias! 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 No se sabe si ese lugar se trata en verdad de un sótano, pero eso sí, lo que sucede parece ser real. ¿Qué provocó ese movimiento tan extraño de la bicicleta? ¿Hola? 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Sanchez! ¡Venga! ¡Uy, Dios mío bendito! ¡Uy! ¿Quién! ¿Qué tal eso, hueon? ¡No! ¡No, hueon! ¡Mira! ¡Ven! ¡Uy, Marita! ¡No, marita! ¡Es que mira, ve! ¡Uy, Dios mío bendito! ¡Yo en eso no creía! ¡Uy, hueon! ¡Uy, qué será eso! ¡Cuánto! ¡No, marita! ¡Es que mira, ve! Quedémonos calladitos, ¿qué dice calladitos? No hagan decir, no hagan decir nada. Uy, yo en eso no creía, no creía, pero ya como un niño cargado, ¿sí o no? Uy, yo en eso no creía, no creía, pero ya como un niño cargado, ¿sí o no? Pero ahí sí, sí me da culillo. No, yo me voy. No, chau, yo me voy. Venga, ¿pa' dónde vay, Sanchez? Sanchez, ¿pa' dónde va, güeyón? No, yo me voy. ¿A dónde va, güeyón? Venga. ¿Qué va a hacer? Venga, guayaba. Guayaba, dime. No, yo me voy, guayaba. Número 2 El video que estás viendo fue grabado por un hombre estadounidense que dice que en su hogar ocurren cosas paranormales. La grabación fue hecha en su sótano y en ella, como él mismo dijo, se captaron dos eventos paranormales. Observa. Recordé, I'm going to go after it. I try not to be scared of this stuff. If something does happen, recordé. I can't see it. Oh, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la luz? ¿Hola? 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 ¿Hay alguien en aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo primero es la puerta que se cierra sin razón alguna. Y lo segundo, según él, es que vio cómo la tela blanca se movió por sí sola. Número 1 Lo que se queda con el primer puesto es el siguiente video. Un hombre llamó a la policía para reportar que, en el sótano de su residencia, se encontraba una señora de negro. La sombra de una mujer, adjunto a ello, se muestra la grabación que nos muestra la prueba de lo que él cuenta. Mira el video y comenta, ¿qué opinas tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si has llegado hasta aquí, significa que el video te gustó, no te vayas sin darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Si tienes o encontraste videos que tienen que ver con lo paranormal y quieres que salga en uno de mis tops, puedes mandarlo al correo electrónico que ahora ves en pantalla. Sígueme en todas mis redes sociales, comenta que te pareció el video y dame sugerencias para hacer futuros tops de tesoro y misterio. ¿Quieres más? Suscríbete y activa la campanita. Y eso es todo por hoy. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!